Muy buenas tardes para todos y para todas. El día 21 de julio radiqué en la Secretaría de la Cámara un proyecto de ley que ahora es el 009 que pretende modificar las condiciones bajo las cuales opera la extradición en nuestro país. Y hoy, pues de manera muy llamativa, incluso algo ojo cosa, titulan en un medio reconocido medio de comunicación que el pueblo presenta un proyecto de ley para repatriar a Simón Trinidad. Y yo quiero aprovechar, señor presidente, para explicar el contenido del proyecto de ley y para invitarlos a ustedes todos para que acompañemos el trámite legislativo de este proyecto. Este proyecto lo que busca es darle mayor relevancia a la justicia colombiana, ponerla en el primer orden. Decir que la justicia colombiana es capaz de juzgar a las personas que han cometido delitos, que han cometido crímenes y es capaz de contribuir en la construcción efectiva de la verdad. Garantía que no se da cuando muchos de los connacionales son extraditados. Caso particular, lo que ocurrió, por ejemplo, con los cabecillas y con las máximas dirigentes de las Autodefensas Unidas de Colombia, que en su proceso de extradición terminaron llevándose con ellos buena parte de la verdad y con ellos de la memoria histórica de nuestro conflicto. Y además de eso, pues terminaron vulnerando el derecho a la reparación que tienen las víctimas de este conflicto en el país. Entonces, buscamos a través de ese proyecto de ley general también una mayor rigurosidad en el trámite de la extradición que permita también un debido proceso para los connacionales. El trámite hoy de extradición no contempla muchas de las garantías procesales a los que tienen derechos los colombianos que son juzgados en la justicia colombiana y pretendemos reforzar esas garantías. Buscando además también condiciones de repatriación. Condiciones de repatriación que se incluyen entre otras, por ejemplo, cuando una persona sufre enfermedad grave, cuando fue sometida a tortura. Pues elementos como esos, prohibiciones expresas de cuando no se puede extraditar. Por ejemplo, cuando vaya a ser sometido a pena de muerte el señor presidente. O por ejemplo, muy importante para este momento que está viviendo el país, cuando se han llevado a cabo procesos de justicia transicional, cuando se han sometido esas personas a amnistía o indulto, porque lo que no es aceptable bajo ninguna circunstancia, señor presidente, es que aquellas personas que formen parte de un proceso de negociación, de un proceso de diálogo en el marco de la solución política a un conflicto armado, sean extraditados por delitos que no tengan que ver con el conflicto armado y que además de eso con ellos se vaya la posibilidad de construir la verdad y la memoria histórica de nuestro conflicto y se vaya con ellos también la posibilidad de generar reparación. Luego nosotros pensamos que la mejor manera de garantizar los derechos de las víctimas es garantizar la justicia en nuestro país y por eso presentamos este proyecto de ley que por supuesto va a beneficiar en un momento dado a los actores del conflicto que una vez firmada ya una negociación y habiéndose sometido a procesos de justicia transicional en Colombia, o sea que opere la justicia, pues tienen esa garantía de que podrán permanecer y la tienen ellos, la tiene Colombia y la tienen las víctimas en nuestro país. Entonces, reforzando además la idea de la soberanía nacional porque la justicia es un componente importantísimo en cualquier estado social de derecho, reforzamos la idea de la soberanía nacional bajo el entendido de que las personas de nuestro país deben ser juzgadas acá y los connacionales, los connacionales que estén en el extranjero y que sean sometidos a vejámenes u otra cantidad de injusticias, pues puedan ser solicitados en repatriación. Estamos hablando de cerca de 2.062 colombianos que han sido extraditados desde el 97 hasta la fecha, solo tres de ellos, tengo entendido, son de las FARC, luego esto no es un proyecto que tenga que ver con las FARC, pero que eventualmente podría contribuir a los procesos de negociación, sobre todo más que a los procesos de negociación, a las dinámicas del postconflicto, buscando también generar condiciones para que la justicia verdaderamente opere. Muchas gracias, señor presidente. Y como les recuerdo, pues los invito a que acompañemos este proyecto de ley, que es el proyecto de ley 009. Gracias, señor representante. Gracias.